Bueno mi gente, ¿qué es la que hay? Pues bien, hoy me encuentro por acá en un lugar fantástico que me encontré en San Pedro Valle del Cauca llamado Terra Glampin, señores. Aquí a continuación te voy a mostrar todo lo que puedes hacer en este mágico lugar para que vengas con tu familia, tu pareja, tus amigos. Así que acompáñame porque estoy seguro que te va a encantar. Vamos pues. Viajeros, Terra Glampin se encuentra ubicado en el municipio de San Pedro Valle del Cauca a una hora con 6 minutos o 79,5 kilómetros desde el norte de Santiago de Cali. Desde Cali hay dos formas por las cuales pueden llegar, una puede ser por Jumbo, Vige, Yotoco, Media, Canoa, Buga o la otra puede ser por Jumbo, Huacarí, Buga. En nuestro caso tomamos la vía Jumbo, Huacarí, Buga. Esta vía tiene tres peajes y entonces nuestro punto de partida fue el norte de Cali. De ahí tomamos la vía Cali-Cerrito Este, hicimos la intercesión para tomar nuevamente la vía Cali-Cerrito Este. De ahí ya el camino es todo derecho, ahí uno continúa derecho y durante el camino se va a encontrar con Huacarí. Después de Huacarí se encuentra con Buga, después uno sigue derecho, se encuentra con el puente de Presidente. Esta es toda la vía principal. Y ya después del puente de Presidente, aquí en este punto que se observa en pantalla mano derecha, si uno gira mano derecha ya llega al parque principal de San Pedro. Pero Terra Glampin no se encuentra como tal dentro del parque principal de San Pedro, sino que se encuentra sobre la vía que conduce desde Tuluá hacia Cali. Entonces uno aquí debe hacer el retorno y ya continúa derecho hasta este punto. En este punto que observan aquí en pantalla debe girar la mano derecha. Ya gira la mano derecha, son alrededor de 300 metros. Hay un tramo de vía que es destapada, pero es muy tolerable para automóviles. Entonces ahí pasa en la granja local y ya aquí al lado se encuentra Terra Glampin, del cual ya les voy a compartir aquí toda la información. Bueno mi gente, por acá ya llegamos a Terra Glampin. Lo primero es que aquí vamos al carro, vea. Aquí hay parqueadores, un carro queda seguro dentro del Glampin. Todo esto pueden parquearlos. Y aquí ya vamos para el tipi, que el tipi es la opción de alojamiento que nosotros escobimos. Ya les muestro qué tal. Bueno, por acá también alquilan esta cabaña. Me dicen ellos que tienen cabañas para pareja, para familias. También está esa cabaña ahí grande. En el caso de nosotros vamos a hospedar en el tipi. Vea, ese ya es el tipi. Está Nata. Vamos a ver qué tal es el tipi, vea. Aquí acabamos de llegar. Ya Nata está abriendo. Mire. Este es el famoso tipi. Los tipis son una especie de camping, pero con mayor comodidad. El tipi cuenta con cama doble. Ellos acá les dan cheetos. Todos son mecátedas. Malmelos, nachos, choclitos. Aparte de eso, también les prestan esta sándwichera. Y les dan los implementos para que ustedes hagan los sándwiches. Vea, ellos les prestan esta nevera. Y dentro de esta nevera les dan pan, salsas. Aquí les dan chorizo, salami, dos gaseosas, dos cervezas. Vea, para que usted mismo haga su sándwich. Bien sabroso. Aparte también, ellos acá les dan repelente a estos implementos para que no sufran por los mosquitos. Les dan esta linterna. Y les dan este ray. Entonces, si están interesados en este tipi, por aquí abajo les dejo el número de ellos para que pongan en contacto y hagan su reserva. Gente, el tipi como tal no tiene baño privado, pero la ventaja es que los baños están muy cerca. Este es el tipi. Y aquí quedan los baños públicos. Aquí a continuación les voy a mostrar qué tienen los baños públicos. Son los baños públicos como tal. Entonces, pues tienen un sanitario, papel. Esta es la ducha. Ellos tienen ducha. Esta es la ducha. Y pues acá tiene el lavamanos. Esta es la damanos. Y la ventaja, pues, lo que les digo. Este es el baño y aquí ya queda el tipi. Muy cerca el tipi. Para los que hospeden aquí en Terra Glampin, tienen acceso a la granja. Ellos acá les ponen esa manillita. Ya les voy a compartir qué es. Gente, por aquí ya ingresamos a la granja. En este espacio donde estamos se llama La Granja Encantada. Que es donde están los animalitos, vea. Que hay muchos animalitos. Entonces, para las personas que están hospedadas en Terra Glampin, pueden ingresar y no les cobran. Pero para las personas que vienen aparte, vale 15 mil pesos la entrada. De los cuales 10 mil pesos son consumibles. Hay gonzos. Mira. Les muestro todo lo que tienen. Vea, por aquí hay conejitos. Miren. Conejitos bien lindos. Y acá también les venden el alimento si usted de pronto desea alimentarlos. Vea. Bien bonitos. Mírelos. Y esos son los mini pig. Qué mollos. Vea. Por ahí ya Nata compró zanahoria. Vale, vea. A ver, usted, usted, usted. Venga, no se lo robe. La zanahoria va a darle dos mil pesos. Tome, tome. Miren, miren. Eso. Venga, usted. Miren ya, corte. Por aquí hay un pony. Vea. Que es de la familia Chaparro. Pero nos dieron que era como bravito. No, pero no me vayas a hacer nada. Eso. Sí, señor. Tome. Tranquilo. Tome, pues. Venga, pues. Dale, dale. Eso. 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 Eso, buen niño. Ay, no. Cuidado, me golpea. Ya. A Nata le da miedo, pero aquí hay una llama. Vea. Vea, vea. Ay, esa niña tan linda. Tome. Tan linda. Ay, eres muy linda. Ahora sí ya me gustaste. Vea, para que vengan con los niños y les den comidita. Acá los tienen muy bien teniditos a los animalitos. Vea, acá en la granja hay un espacio, una zona de picnic. ¿Qué es esta? Esto es todo un picnic. Y aquí es donde hacen como los eventos. Las presentaciones y los eventos van aquí. Aquí en la granja local también hay una zona de juegos para niños. Que es esta, mire. Acá hay resbaladores. Vea las mallitas. Ahí está Nata. Ella es una niña, vea. Vuela, vea. Y aquí en la granja local vamos a probar los postres de Arequipe y Maracuyá. Pero todo es tan sabroso, gente. Y eso fue todo ahí en la granja. Es un lugar muy bacano, ideal para que usted venga con niños, ¿sí? Para que compartan con los animalitos. Ustedes para que coman un buen postrecito, un buen cafecito. Y aparte de eso, pues está la zona para los niños donde pueden pintar. Después hay piscina de pelotas. Muy bacano. Por acá en Terra también hacen fogatica. Aquí ya estamos con los marmelos. Y ya llevamos los implementos. Vamos para la fogata. Aquí en los tipis también hay uno. Por aquí ya estoy jugando uno con Nata. Ya para que se parchen también hay jueguitos así. Y hay mesa de ping pong. Ya vamos a ir a jugar ping pong. Aparte, los juegos de mesa también tienen mesa de ping pong, vea. Aquí ya nos vamos a jugar una partidita de ping pong. Gente, como les comentaba, acá en Terra Glamping les dan los implementos y las herramientas para que ustedes hagan sus propios sándwiches, vea. Ahí ya está Nata. Ahí está, vea. La lechuga, el pan. Todo eso se lo dan ellos. Acá están las gaseosas, vea. Las cervezas. Ahí ya estamos haciendo los sándwiches, vea. Bueno, y así quedó el sándwichito hecho por Nata, vea. Aquí en Terra Glamping. Sí, señores. Ah, bueno. Esto que están observando, la servilleta, el platico, también se lo suministran ellos acá. Este sándwich tiene salami, queso, tomate, lechuga, pan, mejor dicho. Sabroso esto, vea. Acá uno mismo hace sus propios sándwichitos. Aparte de este sándwich, también me han comentado ellos que acá ellos les pueden alquilar un asador y los utensilios para que ustedes hagan su propio asado si de pronto desean. Entonces ahí están las opciones, vea. Si les ha gustado todo esto que han visto hasta ahorita, aquí van a estar los números para que pongan en contacto y hagan su reserva. Ey, mi gente. Estos son muy buenos días aquí en Terra Glamping. Les cuento que la camita del tipi es súper cómoda. Acá hace un friecito sabroso y por acá uno se va a despertar con el sonido de las abezas y estos paisajes espectaculares. Este parche es muy bacano para que vengan. Y este es el desayuno aquí en Terra Glamping, vea. Huevitos, tostadas, queso, frutica, uva naranja, cafecito, vea. Por ahí ya está, Nata. ¿Qué tal la fruta? Mmm, deliciosa. Esa frutica está muy rica, vea. Fresquita. Y el desayuno se ve. Muy bueno. Acá en Terra Glamping ellos tienen estos carteles en donde comparten algunas de las especies de aves, mamíferos y reptiles que han visto aquí en la zona. Por ejemplo, acá vea. Hay anfibios, acá hay rana platanera, sapo común, rana toro. También hay reptiles por acá, vea. Culebrilla verde han visto por acá, iguana verde. Y muchas aves. Como por ejemplo aquí está, miren esta hermosa guacamaya. Por acá también hay zarigüeyas. Zarigüeyas, ardillas. Entonces ustedes las pueden encontrar ahí en medio de los árboles como este. Mi gente, Terra Glamping tiene un super plus y es, observen estas canchas de fútbol. ¿Ah? Entonces vea, si usted se viene para el tipi con sus parceros, digamos que sean ocho parceros, aquí puede armar su partidito. ¿Sí, señores? No, eso acá en Terra hay mucho para hacer. Mejor dicho, usted acá no se aburre. No, yo no sé subirme a eso. Bueno, se sube desde acá. Uy, no, este fue un desastre. Y está la piscina aquí en Terra Glamping, vea. Estos flotadores que están observando, ellos se los prestan. Por ahí ya está, nada, vea. Este es un parche aquí, es sabroso. Bueno, y acá no solamente hay flotadores, también hay resbaladores, señor. Nos fuimos. Bueno, mi gente, y este fue nuestro tipi aquí en Terra Glamping. Esta cama, muy cómoda, sí, señores. Aparte de este tipi, hay otros tres, señores. Vea, son estos que observan aquí. Entonces, usted puede ir con su parchecito de ocho amigos. Aquí se hospedan dos, aquí otros dos, dos y dos. Muy bacano este plan para que vengan. Aparte de los tipis que les acabo de compartir, ellos también tienen Glamping para pareja. Y Glamping familiar. Este que están observando aquí a continuación se llama Natura, es para una familia. Vengan, les muestro todo lo que tiene. Lo primero es que aquí hay para hacer fogata y pues el jacuzzi que no puede faltar. Allá está el jacuzzi. Venga. Aquí uno se puede sentar con la pareja, con la familia. También tiene hamaca. Está la hamaca como tal. Y aquí ya vamos a ingresar. Miren esta belleza. Esto es cama doble, pero pueden ser hasta tres personas, tres, cuatro personas si vienen con niños. Acá está este sofá, vea. Este sofá. Está este ventilador. Ellos tienen nevera. Aparte de eso te prestan utensilios. Esto es para los más melos. Acá hay muchas cositas, vea. Este está decorado bien bonito, de cumpleaños. Y hay un punto importante que me he encontrado acá y es que ellos te dan este mecato. O sea, este mecato va incluido dentro del valor que pagas en la reserva. Entonces, esto es algo que no había visto y es un plus muy importante. Aparte ellos también acá te prestan cobijas y toallas, ¿sí? La idea de ellos es que no tengas que encartarte con cosas, sino que ellos acá te prestan utensilios y demás. Y este que observan aquí es el baño. Venga, les muestro. Este es el baño como tal, vea. Muy bonito. Muy hermoso. Y acá todo huele delicioso. Entonces, ustedes estarán preguntando precios. Entonces, acá les comento que los valores de la acomodación van desde 250 mil pesos en adelante. Si quieren conocer más información, por aquí abajo están los datos de contacto de ellos para que comuniquen, hagan su reserva y pregunten cualquier cosa que ahí los atiendan. Bueno, mi gente, en esta ocasión volvimos a la granja local, pero a almorzar, vea. Nos pedimos esta picada deliciosa que tiene chicharrón, arepita con queso, pollo ahorrajado, papitas. Mejor dicho, el valor de la picada varía dependiendo de lo que ustedes elijan porque uno mismo la arma. Vea, también viene con estas salsitas que es guacamole, chorito costeño y una buena cervecita. Esto se ve sabroso. Acá en la granja local se ve una fecha, porque en este momento están acelerando el niño. Esto ha sido todo por este video acá en este fantástico lugar llamado Terra Glamping. Ya saben, espero lo visiten pronto y les haya gustado todo lo que les acabo de compartir. Nos vemos en otra aventura, muchachos.